Especialmente se está trabajando en una convocatoria específica para jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias Económicas para iniciar un proceso de formación en economía social intensivo, que lo dictarán docentes que están afectados a la Cátedra Floreal Gorini. Y la idea es que luego estos grupos, una vez formados y abordados proyectos que terminarán en talleres y cursos, puedan volcar esa información y esos conocimientos en distintas cooperativas de trabajo y además vayan aprendiendo con los cooperativistas de la realidad concreta. Nosotros sabemos que la formación en cooperativa tiene que incrementarse dentro de la Facultad, hay un proyecto de tecnicatura que es del área académica que está esperando presupuesto, pero en el mientras tanto nuestros estudiantes necesitan complementar y nuestros graduados esa formación. Y además el medio está demandando eso, entonces una de esas alternativas es formar cursos extracurriculares de formación, armar una convocatoria y luego enviar una convocatoria, asignar presupuesto dentro de la Facultad a la conformación de esos equipos de trabajo para luego poder salir al medio, interactuar con las cooperativas y especialmente iniciar ese proceso de formación y además nutrirnos de las necesidades cooperativas para pensar nuevas propuestas de trabajo. El Instituto Movilizador se vio satisfecho por esa decisión de la Facultad y consideraron que ellos podían aportar gente formada y también el movimiento cooperativo y el Banco Credit Coop se comprometió a tomar demandas del medio sobre formación, especialmente se habló sobre la necesidad de formar a las cooperativas en temáticas impositivas, armar o desarrollar un perfil del profesional de ciencias económicas más orientado a este tipo de organizaciones que no es el tipo de organización capitalista y se está pensando una jornada de debate y discusión sobre ingresos brutos en las empresas cooperativas.